Bien, los trabajos que inició el Ministerio de Turismo en el centro de la ciudad, en este momento específicamente por las inmediaciones del mercado municipal. Yo me encuentro con el gobernador del mercado, Juan Trinidad, me encuentro con Fran Paola, como todos le conocemos, de Reguera Paola, y ellos van a compartir con nosotros referente a las dificultades que hay para ingresar a las inmediaciones del mercado municipal y cómo les está afectando a ellos esta situación ahora mismo, porque hay varias calles que están cerradas que no les permiten penetrar a las personas que van para el mercado municipal y tienen riesgo algunos hasta de caerse, porque hay cascajos que están bastante fuertes ahora mismo. Saludos, Juan. Sí, buenos días, prensa, buenos días, pueblo. Bueno, mira, estamos pasando por un problemita fuerte acá en lo que es alrededor del mercado, con el problema del trabajo que está haciendo Turismo. Nosotros vemos bien que se hagan los trabajos, pero no que se maltrate, como se ha estado maltratando lo que es los comerciantes de aquí, del área del mercado. No pueden venir los vehículos, las personas ni a pie pueden caminar, no sé qué es lo que ha pasado, se han olvidado, vinieron, rapillaron y se han olvidado. Entonces, claro, como gobernador de este lugar acá, pues tengo la población encima de mí reclamando qué es lo que pasa. Entonces yo quisiera ver qué es lo que pasa con ese personaje encargado de habilitar esta área, que lamentando el caso no tiene a nosotros estancados en esta área. Sí, sí, según las informaciones que tenemos, justamente en el día de hoy han iniciado los trabajos por parte del Ministerio de Turismo por la calle Colón y la calle Duarte, y en los próximos días nos dicen que estarán por acá. ¿Tenía esa información usted? Mira, no tenía esa información, gracias a ustedes por dejarme esa información, pero llevamos ya un mes y pico. ¿Más de un mes? Claro, con ese problema, como ellos le dicen, que en la próxima vendrán por acá. Estos son uno de los lugares más transitados que tiene la ciudad, por lo tanto yo creo que debieron tomar eso en cuenta y ponernos nosotros en los primeros lugares. Creo que todavía hay tiempo de que ellos puedan mandar una brigada hasta esta área, porque verdaderamente es un caos lo que nosotros tenemos. Y estuvimos dentro del mercado y vimos el poco flujo de personas que hay ahora mismo. Eso se debe a este problema. Las personas no pueden, no pueden entrar a lo que es el centro de mercado por este mismo problema. Y otras personas que arriesgan su vehículo, muchas veces se les queda enchivado en ese cascajo y el agua y las cosas que tenemos por medio de lo que es esas personas que están trabajando en nuestra área. Sí, gracias Juan. Gracias a ustedes y Dios les bendiga. Así es, vamos a escuchar ahora a don Fran, don Fran Paola, quien es empresario, ¿verdad? Un hombre trabajador de muchos años, precisamente de esta área del mercado y que también ellos como trabajadores se ven afectados de esta situación. Ustedes saludos. Sí, un saludo a la población. Un placer. Señores, señores, estas autoridades que están haciendo este trabajo le han fallado al mercado. El mercado duró dos meses atrás cerrado. Ahora esta problemática de esas zanjas que han abierto, la gente no puede llegar al mercado. No puede venir a hacer su compra. Le pedimos, por el amor de Dios, que vengan en nuestro auxilio. Es de verdad que la gente no está llegando al mercado porque es uno de los sectores más transitados del pueblo. Entonces tenemos un obstáculo que no se puede transitar. Por allí mismo, de aquel lado, tenemos una zanja. Ahí, por lo que es David Fotocolor. Sí, llena de agua. Llena de agua. Y eso, ahora como anda este dengue. Por el amor de Dios, vengan en el auxilio de nosotros. Si ya empezaron a trabajar, tómenlo en cuenta y vengan por aquí, por favor. Se los vamos a agradecer en el alma. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, Frank. Gracias a ustedes. Así es, importantísimas las declaraciones del gobernador del mercado, de don Frank, quienes en conjunto, pues, hacen el llamado, el pedido al Ministerio de Turismo, que de una vez y por todas, ya que iniciaron los trabajos, vengan a esta área del mercado, porque es una área donde confluyen bastantes personas diariamente. Un tránsito que está un poco flojo. El mismo mercado, per se, pues, también tiene flujo de pocas personas en el día de hoy. Siendo lunes, algo irónico, porque siempre, en horas de la mañana, se mantiene con bastante asistencia de personas. Esperamos que esto se resuelva lo más pronto posible. Siga usted en Yastiv y recuerde, no le cambien.